Qué tristeza y qué vergüenza, señor Álvarez. Lo tenía usted muy fácil. Solo tenía que seguir la estela de sus compañeros, Borrell y Margarita Robles, que no son politólogos ni catedráticos de Constitucional. Atrévase, repita con el señor Borrell y conmigo. Venezuela es un régimen dictatorial autoritario. Fíjese si lo es. Que ha secuestrado a dos españoles para chantajear a España, usándoles como rehenes. Y fíjese que no hay mejor prueba de la dictadura de Maduro que la expulsión al exilio de miles y miles de venezolanos, que el secuestro de turistas para chantajear a las democracias o intimidar hacia el asilo al vencedor de las urnas, Edmundo González. Teníamos la esperanza de que ustedes hubieran repensado su muy madura equidistancia con el dictador. Al ver estos ejemplos de sus colegas o los ejemplos o el ejemplo de Felipe González, que sí dio el tratamiento correcto al presidente electo de Venezuela. O al presidente Feijó, que también ha reconocido al presidente electo de Venezuela. Y pensábamos que ustedes sentirían bochorno al no haber sido capaces de haber liderado la defensa de la democracia de este pueblo hermano. Solo un socialista de verdad, Nicolás Redondo, que siente vergüenza y tristeza. Ustedes no, claro, señorías socialistas. No han respaldado el mandato de los venezolanos el 28 de julio. Y andan pidiendo las actas que saben que Maduro no va a mostrar porque ratificaría su rotunda derrota. Y tampoco van a aceptar el mandato del Parlamento, ni del Congreso la semana pasada, ni del Senado, ni la moción en la que les pedimos que reconozcan la victoria de Edmundo González. Reconózcala y tomen medidas para el traspaso de poderes y la transición de Venezuela hacia la democracia.